Cuando digo que no puedo amarte más, es porque te amo. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te quiero. Deja de entregar mi corazón, pero pon en tus manos, ya no puedo imaginar que quiera a mí la vida. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te quiero amarte más, es porque te quiero amarte más. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te quiero amarte más. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te quiero amarte más. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te quiero amarte más. Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te quiero amarte más.